... ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Edición Verano. Ya saben, dos horas en directo aquí en su casa, en Marbella Televisión, repasando lo más destacado de la actualidad de nuestro municipio. Estoy intentando concentrarme porque me llegan ruidos del exterior. Pero seguimos aquí, en el plató, y hay mucho contenido. Tenemos música, vamos a repasar la Junta de Gobierno local, que tiene lugar hoy martes, como ya saben. Veremos un pequeño reportaje de esa conferencia que ofreció nuestro compañero Paco Moyano sobre Monseñor Rodrigo Bocanegra. Y ya recibimos a nuestros primeros invitados, pendientes, eso sí, de la suelta de las tortugas bobas, que va a tener lugar en breve en Puerto Banús. Se lo vamos a ofrecer en directo. Mientras tanto, resaludamos ya a nuestros invitados que vienen a hablarnos de su libro. Tenemos a David Caracuel y Darío Hidalgo. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y presentan un libro que han escrito sobre Mary Ellen Richmond, una señora de la que yo no conocía ni idea. Y gracias a ellos ya me he enterado que fue la precursora, impulsora, pionera del trabajo social. Así es. Bueno, pues tenemos vuestro libro ahí, que lo presentáis en la Feria del Libro de Marbella. Sí, lo que pasa es que lo hacemos en el Cortijo Miraflores. Vale. Pero dentro de las actividades de la Feria del Libro. Muy bien, la Feria del Libro empezó el viernes de la semana pasada. Y bueno, es un libro que está dirigido sobre todo a la población infantil. Sí, pero bueno, también puede ser población adulta, en este caso como tú, que también nos valga para que conozcáis un poco más sobre la profesión del trabajo social y sobre nuestra madre, por así decirlo. Muy bien. Bueno, pues hablarnos un poco de Mary Ellen Richmond, la impulsora del trabajo social. Pues venga, se lo deja dar yo. Pues Mary Richmond es una mujer que tiene mucha relevancia para nuestra profesión porque sentó las bases de lo que es el trabajo social, a través de su literatura que escribió a lo largo de sus años, que es un poco la que explicamos a lo largo del libro, qué es lo que hizo ella, cuáles fueron los orígenes del trabajo social, cómo se creó la profesión y bueno, un poco son los detalles que dan la precursión al trabajo social como profesión. Muy bien, el libro está ilustrado por Juanjo Jiménez y hacéis un recorrido por toda su vida y lo que le inspiró. Para aclararnos un poco, vamos primero a definir qué es el trabajo social y a partir de ahí vemos por qué esta mujer decidió dedicar su vida a los demás, que es básicamente lo que os inspira a ser trabajadores sociales. Pues un poco la profesión del trabajo social, esa profesión que ayudamos y acompañamos a las personas a lo largo de su vida en diferentes procesos o diferentes problemáticas que tengan para que lo puedan solucionar, dando herramientas con el que su bienestar social y emocional pues pueda salir adelante, por así decirlo. Muy bien, vosotros sois trabajadores sociales y os motiva, me imagino, el ayudar a los demás. Sí, vaya, yo trabajo en una asociación de aquí de Marbella, David también trabaja ahora en otra entidad en Alicante. Y bueno, pues sí, es un poco eso, la vocación hacia los demás, que puede ser una profesión que es tanto del sector público como privado, ¿vale? Entonces es una rama social que estamos en diferentes sitios. Vale, o sea, es una profesión también muy versátil porque tienes que tratar muchísimos temas y estar preparados para afrontar muchísimos tipos de situaciones, ¿no? La verdad es que sí, a lo largo de la intervención con personas que tengan diferentes dificultades a lo largo de su vida, incluso yo que ahora también me dedico a temas de comunicación, fíjate si es versátil la profesión, que también podemos poner nuestro granito de arena en temas comunicativos, por así decirlo. Como decía Darío, es una rama que podemos trabajar en cualquier lugar, aunque el lugar más conocido también para la población que nos pueda estar viendo en casa son los servicios sociales porque son los profesionales de referencia, en este caso, de los servicios sociales. Muy oportuno también este libro porque además destaca la labor pionera de una mujer, que normalmente la historia pues siempre queda un poquito más oculta, ¿no? Claro. Es relevante, por una parte sí, por una parte no, porque el trabajo social es una profesión muy feminizada. Raro es que estemos dos trabajadores sociales que seamos hombres y estemos aquí exponiendo un libro. Pero sí, es curioso eso, que sea una persona muy relevante para los profesionales del trabajo social, pero no sea conocida para el público general. Entonces, por eso de que hoy estemos aquí hablando sobre el libro, que el viernes tengamos la presentación con la firma, etcétera, porque también el libro viene de un recorrido que lleva un mes haciendo, que si no ahora contamos también. Entonces, bueno, pues... He leído que el libro habéis hecho una especie de crowdfunding. Sí, ha llegado nuestra segunda vez porque ya hicimos hace cuatro años otro libro y también lo hicimos con el mismo sentido, también a través de una campaña de crowdfunding. Entonces, bueno, como decía Darío, llevamos meses trabajando en esta campaña hasta que al final ha sido una realidad, por así decirlo, y hemos conseguido los fondos necesarios para sacar adelante el proyecto. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora de Mary Ellen Richmond, ¿no? A ver, explícanos un poquito su figura y por qué es tan importante dentro del trabajo social. Pues mira, es una persona que a lo largo de su vida, ella es de Estados Unidos, ¿vale? Nació en Baltimore y a lo largo de su vida fue recorriendo diferentes zonas, porque, por así decirlo, fue una persona muy viajera. Fue en diferentes organizaciones sociales, allí aprendió un poco cómo funcionaban las entidades sociales, por así decirlo, de la época, y ahí se fue empapando y creando un método de intervención social que fue un poco las bases que más adelante permitieron de que los trabajadores sociales de hoy en día podamos trabajar con esas herramientas que ella sistematizó en su momento, ¿vale? Por así decirlo, las bases del trabajo social. ¿Cuáles son esas bases del trabajo social? Pues el diagnóstico, por así decirlo, de hecho su obra culmen es el diagnóstico social, es cómo podemos averiguar todo lo que puede tener una persona en su proceso para acompañarle, es como el diagnóstico del médico cuando ve qué enfermedad tiene y te receta un medicamento. Pues su diagnóstico era qué problemáticas o dificultades tiene una persona y qué te puedo recetar, en este caso es cómo te puedo acompañar para que tu proceso mejore y tu problemática consigas alcanzar, que la olvide o que tu paso siguiente sea mejorar tu vida, por así decirlo. O sea que su obra culmen es el diagnóstico social. ¿En los tiempos de Mary Ellen Richmond y las problemáticas que afrontáis vosotros son muy diferentes o hay similaridad? Yo creo que hay cosas que son estructurales porque la pobreza, por ejemplo, desde tiempos inmemoriales está y sigue pasando y es algo que es estructural de la sociedad aunque nosotros estemos ahí un poco para cambiarla. Si hay cosas que han cambiado a lo largo de la época, por así decirlo, por ejemplo, el hecho de que... Perdona, perdona, me parece que tenemos ya... Sí, vale, es que no lo veo, tengo el focazo en la cara y no lo veía bien, pero he escuchado los golpes de mi compañera Carmen Cabrera y ya tenemos a esas tortugas, perdonad, ahora seguimos, a estas las tortugas bobas, esta primera suelta se trata de 10 ejemplares, ya saben que han pasado un año desde que rompieron los huevos aquí en Marbella, el año pasado, han pasado un año bajo cuidados, en Algeciras también, en el diospar de Perterola. ¿Cuántas? ¿Has costado alguna buena? Yo no he costado ni una. Y se van a soltar 10 con un sistema de satélite para estudiar su comportamiento, sus rutas y las están soltando... A ver quién tiene alguna decente. Las están soltando, ahí escuchamos a nuestra compañera Carmen Méndez, las están soltando en la playa de Puerto Banús. Había una primera suelta, que es la técnica, que es esta, y luego va a haber una suelta abierta al público, son en torno a 60 tortugas, que descubrió hace un año un ciudadano que paseaba a su perro por la playa y con la participación de Produna, pues estuvieron vigilando más de 250 voluntarios en turnos de 24 horas durante 7 días, más de 50 días, hasta que los huevos desovaron, se rompieron, y ya saben, han pasado un año en cuidado y ahora las están soltando ya adultas para facilitar su supervivencia. Estas son imágenes en directo ahora mismo desde la playa de Puerto Banús. La tortuga, que obviamente está saludando a la cámara. ¡Ale, no metáis! ¡Ale, no metáis! ¡Ale, no metáis! Bueno, pues esas son imágenes en directo desde Puerto Banús, un momento único, y decía yo, en medio en broma, que Diego López tenía que haberte imitado, David. Le he puesto un pantalón corto. Y la verdad es que sí, porque ya le llegaba el agua a las rodillas. Ahora ya todo el día con el pantalón mojado en la delegación, así no se puede trabajar. Volvemos al libro que presentáis, es el viernes la presentación, ¿no? Sí, a las seis y media en el Cortijo Miraflores. Eso, dentro de las actividades de la Feria del Libro, y ahí vais a hacer entrega también de ejemplares del libro a las personas que os han ayudado con el crowdfunding. Sí. Muy bien. Bueno, nos hemos hablado de por qué decidisteis hacer esta obra en homenaje a Mary Ellen Ritmo. ¿En qué momento se os encendió la bombilla y dijisteis, oye, pues vamos a hacer un libro sobre esta mujer? Pues, bueno, es verdad que tenemos un libro antes que habla de los colectivos que atendemos y de nuestra profesión, por así decirlo. Es Descubriendo a Enzo, que fue hace cuatro años. Hace cuatro años, que también lo hicimos por una campaña que lo fue antes, como decías antes. Pero, bueno, ¿por qué hace Miri Ritmo? Como decía Darío, pues es una mujer relevante para nosotros. Dijimos, pues vamos a empezar por ella, por ser la madre de nuestra profesión. Y nuestra idea no es quedarnos solo con Mary, sino seguir sacando personalidades de nuestra profesión. O sea que es el primero de no sabemos cuántos libros podremos sacar más, así que... Pero era un poco un homenaje, sobre todo a ella, porque es un poco desconocida a nivel global, por así decirlo. Bueno, yo la verdad es que me reconozco ignorante absoluto en la materia. No tenía ni idea de quién era Meli en Ellen Richemont. Y, de hecho, yo creo que ya no solo hay un desconocimiento en torno a la pionera del trabajo social, sino que hay un desconocimiento grande en torno a lo que es el trabajo social. Sí, el trabajo social es una profesión que abarca muchas facetas de la vida de las personas, pero es cierto que la figura como tal de referencia muchas veces las personas no la tienen. Nos confunden a veces en el nombre, en no saber lo que hacemos, qué maneras tenemos de intervenir. También nos asocian a gente en situación de pobreza y dificultades sociales. Puede tener una persona que tiene una situación normalizada o incluso una persona que tenga un estatus social, por así decirlo. Entonces intervenimos a muchos niveles. Y es importante que las personas y la sociedad sepan de que nosotros podemos influir en su vida de forma positiva para que salgan de esa situación conflictiva, problemática. Porque afrontáis un tipo de situaciones muy diferentes, ¿no? Desde una persona que necesita formalizar su dependencia o su proceso de dependencia, hasta una persona, como decía Darío, que está a niveles de pobreza muy extremos, en el que trabajamos acompañándola para que pueda salir adelante en la compra de alimentos, en buscar un trabajo, en todo tipo de acompañamiento en su proceso para cambiar su vida, sobre todo para que vaya mucho a mejor su vida, por así decirlo. Sí, o incluso, por ejemplo, ahora yo que estoy haciendo un máster y estoy acompañando a personas en procesos terapéuticos. Por ejemplo, hay personas que tienen una situación de duelo y el trabajo social también puede trabajar en esas situaciones. Entonces hay muchos factores y muchos ámbitos en los que podemos intervenir. Muy bien. Decíais que es el primero de una serie de libros que os habéis planteado. ¿Ya tenéis ya algunos en mente más claros? Bueno, no sé si en la cabeza de Darío hay algunos. Para mí sí hay otro que también fue un precursor y de hecho trabajó aquí en Málaga, que es Marco Marchionni, que falleció hace un par de años. Yo creo que también es una manera de homenajear a todo su trabajo comunitario que realizó en todos los corralones que había antiguamente en Málaga, de sacar adelante la población que vivía ahí y que ahora está envejecida, pero que ha sabido convivir en sus corralones. Entonces un poco también es homenaje al trabajo social comunitario que muchas veces se ha abandonado por trabajar más personalmente con las personas que acompañamos. Habláis de crear un proceso de crowdfunding. ¿Cómo fue ese proceso? Pues un proceso que es arduo y largo porque hay que darle mucha difusión, lo que decía David antes de la comunicación, que es muy importante, dar a conocer el libro, que la gente se implique, que lo dé a conocer a sus contactos. Nosotros hemos intentado llegar a la gente conocida, pero a gente también que no nos conoce o que conoce la profesión y ha querido participar en este crowdfunding aportando dinero y llevándose una recompensa, que es el libro, además de otras recompensas que teníamos ahí para la gente que participara. Vale, me imagino que también las redes sociales en este sentido son importantes. Sí, de hecho es que tenemos un canal en el que recomendamos el libro de temática social que nos hace un poco de paraguas para darnos también a conocer a la población en sí que nos sigue en este canal de difusión. Y bueno, a través de colegios profesionales de trabajo social, pues también hemos hecho ahí una campaña de difusión en la que muchos colegios lo han compartido entre sus personas colegiadas y muchas de ellas han participado en el crowdfunding. Vale, ¿ese canal es Social Guics? Social Guión Bajo Books en Instagram. Vale, y ahí dais a conocer libros de temática social. Social, entre algunas publicaciones pues metemos nuestro libro, nunca mejor dicho. Bueno, ya que tenéis un libro que darlo a conocer. Sí. Bueno, y a ver, pues aparte de este libro, obviamente, ya que estamos en la feria del libro y estamos en verano y que he recomendado un poquito de lectura, ¿qué otros libros de talante, contenido o social podéis recomendarnos? Bueno, ahora me has pillado, mira que mis padres tienen una... Aquí voy a meter la cuña publicitaria, tienen una librería con un stand en la feria del libro, pero es verdad que a lo mejor es más difícil en la feria del libro recomendar libros de temática social porque al final todo el mundo busca como su temática favorita. Y el tema thriller, policiaco, es lo que más se vende y sobre todo también se busca para ir a la playa a leer. O sea que, bueno, escritores como Joel Díquez, Miquel Santiago, pues son escritores que la gente ya busca porque tienen como su nombre. Claro. No sé si Darío quiere compartirlo. No, ahora me has dejado un poco descolocado, pero que la gente si quiera acercarse a la feria del libro, que David o incluso yo estaríamos por allí en algún momento y podemos recomendarle el libro si les apetece de temática social de otro tipo. A mí me interesa conocer también un poco cómo es el sistema de trabajo cuando se escribe un libro conjuntamente, ¿cómo hacéis eso? A ver si es un 50% o hay uno que se pega la paliza y el otro sale en la foto. No, yo creo que es un 50%. Es verdad que a lo mejor en el otro, al tener más capítulos, pues sí que podría haber capítulos que estaban escritos por Darío o capítulos que estaban escritos por mí, pero bueno, en el de Mery, pues es verdad que lo hemos escrito un poco a cuatro manos, como se suele decir. Pues nos hemos reunido en casa o en alguna cafetería en la que hemos estado buscando información y luego adaptándola a un alumno ilustrado que era nuestra forma de ver mejor adaptado la vida de Mery en un libro. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los dos, David Caracueli y Darío Hidalgo, autores de Mary Ellen Richmond, la impulsora de trabajo social, presentación que tiene lugar este viernes en el cortijo Miraflores, siete y media de la tarde. Seis y media. Seis y media, uy. Seis y media de la tarde, dentro de los actos en torno a la Feria del Libro que empezó el viernes de la semana pasada. Gracias a los dos y enhorabuena. Gracias a los dos. Nosotros estamos pendientes todavía de las Tortugas Bobas porque hemos visto ya la suelta y ahora pues habrá una comparecencia de las autoridades que han participado en ella, pero mientras tanto vamos a ver imágenes de la moraca popular que celebró la cofradía del Nazareno de San Pedro de Alcántara este pasado fin de semana. ¡Gracias! Aquí estamos pasando un poquito de calor pero bien, más que nada porque estamos en la plancha, la verdad que el ambiente hoy está la cosita bien, esperamos mucho más calor pero ha aplacado el sol y la verdad que se está bastante bien, ha hecho una buena noche. Es una tarde muy calurosa de julio aquí en un paseo marítimo como veis repleto de personas que nos visitan tanto los que tienen segunda residencia como los que veranean y pues con nuestra gente del pueblo pues celebrando esta moraga organizada por nuestra cofradía de nuestro padre Jesús del Nazareno y María Santísima de la Soledad que tiene como objetivo fundamental pues recaudar fondos porque hay que recordar que están ahora mismo con la construcción de su casa hermandad y qué mejor manera que hacerlo con una moraga donde vemos los espetos de sardinas, los montaditos, los pinchitos y además pues amenizados por cuatro grupos los dos DJs, Mónica Garrido y en este caso estamos escuchando aquí a Sonic Eye pues en definitiva acompañando y además fíjate pues también un reclamo turístico porque todos los que pasan ven la música, ven los espetos y lógicamente pues mira pues yo creo que se une el turismo con nuestros vecinos y en qué mejor sitio que en el paseo marítimo que es un lujo este paseo marítimo. Sí, la verdad es que sí, hombre, tenemos que colaborar con ellos. La verdad es que pensábamos que no íbamos a encontrar un poquito más de fresco aquí en la playa que no ha sido lo que no hemos encontrado pero bueno, no hemos encontrado buena gente, no hemos encontrado música y no hemos encontrado bueno, pues amigos de San Pedro que lo que estamos es eso, intentando de colaborar con la hermandad, con la cofradía para esa casa hermandad. Ojalá la gente responda que yo veo que hay buen ambiente y eso y que la gente nos aflojemos el bolsillo como digo yo aquí con todas estas cositas que compremos mucho y que gastemos y colaboremos con la cofradía. No te lo digo pero lo siento que en cada momentito que tú retienes ya estás conmigo lluvia de estrellas que se para y lo bajito que va y a buscarte sin saber y sentir el calor frío y en el alma y en la piel y te dijera lo que no se ve la 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 ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? No te lo digo pero lo siento si en cada momentito que tú me tienes ya estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que va y es buscarte sin saber y sentir el calor frío y en el alma y en la piel y te dijera lo que no se ve la 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 verdad que ha sido caer el sol y ha empezado ya a llenarse esto de sanpedreños y de visitantes y nada, esperaba que ya empezamos con la musiquita, con la sardina y a pasar una buena noche. Todo, ya me abarro y tú sabes que para verano el gaspaso, la tortilla, venimos aquí, la sardina, todo, al final se nos acaba pegando esto aquí al costado y el verano acabamos cogiendo unos kilitos de más, pero siempre que sea por una causa de esta, y además es lo que tú dices, sales, te encuentras con amigos, te tomas una cerveza. Echas un rato, te refrescas y al final, bueno, acabas echando un rato muy agradable y es de lo que se trata, es de lo que se trata eso, de seguir colaborando. Yo creo que sí, que aquí da igual que conozca que esto es una cofradía o que somos de San Pedro, como si no sabes dónde estamos, da igual. Lo importante es que ven aquí, pasen un buen rato y colaboren con nosotros. Ahora, principalmente, estamos inmersos en la construcción de la Casa Hermandad y bueno, siempre hay cosas que arreglar, siempre hay algo de un trono que se rompe, siempre hay, somos una cofradía muy humilde que saca tantos tronos a la calle, tenemos que reutilizar tantas cosas que al final hay que sacar dinero de donde sea y para lo que sea, o sea que será bien destinado, no sabemos a dónde, pero bueno. No nos queda otra, si no nos lo creemos nosotros, que esto hay que subirlo para adelante, no sale, o sea que a luchar por ello. Decía mi compañera, nuestra compañera Carmen Cabrera, de sonido, es que no se puede estar en todos lados, lamentablemente, nos lo hemos perdido, Carmen, la verdad que ha tenido una pintaza esa moraga popular del Nazareno San Pedro, que lástima, no ha venido, pero bueno, habrá más eventos, fin de semana. Nosotros ahora vamos a irnos a publicidad un poquitín, pero seguimos pendientes de esa intervención e directo desde la playa de Puerto Banús con motivo de la suelta de las tortugas bobas. Mientras tanto, un descansito, volvemos.